Es lo que uno podría imaginar tras conseguir este triunfo frente a deportes, este muco, sin embargo, acá en el Centro Deportivo Azul hay uno que está bastante molesto y durante esta jornada expresó todo este malestar, es uno de los máximos referentes, uno con mayores recorridos y principal carrera internacional en el ámbito futbolístico. Nos referimos a Gastón Fernández, la gata durante esta jornada, durante esta tarde, incluso al mediodía, salió a decir varias verdades que por lo menos él sentía, no importaron los goles, no importaron las presencias en los distintos partidos, es el principal foco de críticas, junto a otros jugadores, lo que ha significado en esta campaña en la Universidad de Chile. Es por ello que Gastón Fernández se refiere a su presente, habla respecto a lo que ha significado su rendimiento y no descarta partir a mitad de año. Soy lo que soy, más de lo que se ve de mí, quizás no van a ver, así que si no alcanza, en junio me tendré que ir o seguir en el club, así que más de lo que hago, intento dar todo, intento entrenarme bien, creo que desde que llegué, estuve en todos los partidos del equipo. O sea que a partir de ahí se ve un compromiso mío para con la institución también y es fútbol. A veces la gente piensa que uno solo puede solucionar muchos problemas y esto es un juego en equipo. Gastón Fernández fue el goleador del equipo el torneo pasado, además suma gran cantidad de presencia en los partidos, ya sea el torneo nacional, también la Copa Chile, pero independiente de ello es un foco de críticas desde los hinchas y eso lo ha sentido este jugador argentino. No obstante, él siente y asegura que hubo un momento particular desde cuando comenzaron las críticas. Esto tuvo que ver en el partido frente a Colo Colo, perdieron 2 a 0 en el Estadio Monumental y tras este encuentro fue Víctor Hugo Castañeda, técnico del momento, quien esbozó críticas hacia este jugador tras Andino. Si no lo sentirá así Gastón Fernández, así también lo confirma el jugador. No tengo dudas de que el cambio del hincha para conmigo fue después de esas declaraciones de Castañeda, porque realmente hasta ese momento no había sentido las cosas de otra manera, pero bueno, es parte del juego también, fue un partido y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Gracias por ver el video. Pese a que habías gozado partir a mitad de año, más bien recién pasado este año, asegura que hubo un motivo particular que conllevó a que él siguiera acá en la Universidad de Chile. No, estoy bien, estoy contento porque encontré un entrenador como Guillermo que tengo la seguridad que puede llegar a sacar el mejor rendimiento mío en este semestre. Por eso también la decisión de quedarme fue ese motivo, porque yo necesitaba tener un entrenador de las características de él, donde me pueda dar confianza, donde el equipo se sienta protagonista todo el tiempo, como vamos a intentar hacerlo a partir de todos los partidos que juguemos este semestre. Pese a que aún le queda contrato para Gastón Fernández y finalizar su vínculo con Universidad de Chile, recién ya en esta segunda fecha del torneo está pensando en una posible partida. Debe analizar eso sí lo que va a conllevar el rendimiento del equipo, equipo que justamente va a estar pendiente durante esta jornada, lo que va a significar el partido de Huachipato ante Deportes. Quique, próximo rival de los azules este día viernes, para el cual ya se esperan algunas novedades.